El maestro estaba muido. Me lo pide y no me he ido donde quieres. Fíjate tú que este mapa me parece mejor que el litoral. Me acontece, la verdad. No hay un agujero en medio del mapa, parece un doli. Mira, no saben dónde está la bomba. Me escondo, si me escondo no me ven. Es que hay uno en main, aquí abajo. A ver si sube para arriba. Hay dos en main, aquí en la ventana conmigo. ¿Estás seguro? Sí, 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 aquí. Yo estoy contigo, nena, estoy contigo. Ah, necesito apoyo. No piques, no piques. Bueno, me han visto, eh. Me han entrado en main, eh. Necesito apoyo. Oye, he hecho run out y ahí fuera no hay nadie. Ya estoy empujando, ya estoy empujando, pero es que no hay tutía, eh. Uno taller. Uno taller, chicos. Entrao, ¿no? No sé. Se va para main. Cuidado en el tobillito. Se está arrastrando. Hostia, le he oído tarde. Joder. Hay uno en main, otro en... Vip, arriba. Ese es el de Vip. Ese arma es malísima, eh. Haz un cazo, muchas gracias. A ese prime. Joder, lo he oído mal, eh. Me puedes llamar a la izquierda. Muchas gracias, tío. El primero. Me puedes llamar a lo que tienes en el pelo, esto. Cinta de tío. Acaba de poner el favor de su Twitter o su canal o algo de eso, tío. No sé, lo hacemos snipping. Hemos snipping. Nos metemos los dos. Y le decimos, bro, I report you for... For spam. Y ya está. GG Twitch account. Me cague, ¿sabes? Vamos con el partner ahí bien puesto. A ver qué debemos por aquí. Aquí me apoya. Estoy solo aquí en la brecha. Venga, tú puedes, Candy, dale. Vamos. Sí, me están tirando a flashes. Nada, venga, máquina. Tú puedes. Yo te apoyo, va. A tope. Buena, Candy. No, tío. No hace falta que te apoye. Se matan entre ellos. Hostia, tío. Burkina Faso. Tú me ha matado. Yo les he tocado. Hay una arriba en pitidos, eh. Aprox. Sí, sí, sí. Atrás de pitidos. Ah. No, tío. Está en fuente. Fío. Nada, me mata. ¿Desde dónde, tío? Desde abajo. Me ha pitetado. Me está plantando. Dos en el otro punto. Dos en el otro punto. Ay, estoy jodido. Joder. Está baiteado, eh. Sí, desde la ventana. Sí, desde la ventana. Está esti ahí, esti. Ha entrado el pibe. ¿En dónde? Me ha entrado, chavales. No está en punto, chavales. Me ha entrado, ha entrado. Me ha entrado. Me ha hecho para atrás. Me ha hecho para atrás. Ven, ven, ven. No es el de EFU, ¿vale? En la ventana Joder, me cago en la puta de oro Esta gente va como muy loca, ¿no, tío? O sea, entran como... Pedro, por su casa Briceo en 3, 2, 1 Si opináis donde está el escudo, lo rompo Por arriba No veo a nadie sencilla Sí, sigue plantando, que lo he matado El maestro, no es seguro Está coagado, le están disparando Sándwich, creo Una a la izquierda Y el otro también aquí ¿Te sale por el principio? Cuidao, 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 claro Que da igual Ha sido muy cómico Mira, hop Vamos a hacer vertical Vamos a ver Es que yo no sé si hay ventanas aquí o... Hay una puerta La ventana está aquí en fondo No veo a nadie en hookah Abre No veo a nadie, ¿eh? Sí, hay uno en hookah O sea, en el pasillito, ¿vale? En el pasillo derecha He pegado a uno aquí, tú Mata a Libby Ah, sí, cuidado Le he pegado a uno, ¿vale? Pidió cámaras Pega a uno aquí Ese ángulo es un poco letal, ¿no? ¿Has dicho que hay uno en archivos? Sí ¿Qué grana? Tiro a alguien No, aquí hay lesión en el jefe ¿Vale? Lo tienes justo debajo, Nicolás Yo entro aquí en... ¿Llamo? Cuida, cuidao Vamos a hacer verticales, ha hecho Y va Yo os cubro un poco ¿Te piquea, te piquea el lesión? Te piquea el lesión, ¿no? Otro al fondo del paro Sí, sí, ya No hay aquí a tres, tío No te lo notas Poder le he visto Me he matado a otro, tío Lo he escapado A por el de FU La de FU Y el otro en baño Ay, el de bomba lo acabo de ver en la puerta Los enemigos, mi pop ¿Dónde? Ah, entre la bomba Hay, cocina, cocina Eh, corta En rotación Marcha, dale Coño, pero me debo al rato No abro la ventana No abro la ventana aún, ¿vale? Ok Hay un escudo ahí ¿Puedes tirar cosas? Vamos a ver si hay ADS ¿Hay algo ahí? Te quito el cepo, ¿vale? Ya está ¿Sabes? Hay algo de... Sí ¿De qué? Tengo otra presión Me ha pillado Muerte a Ela Muerte a Mozzi Anda Raro, raro Hay uno de frente, ¿eh? No sé No sé No, no Ah, no Diego, muchas gracias por esos cinco cofres Ahora te doy los extras Buenas, buenas, chicos Intentos Sí, vienen todos Ventana de... Punto Oruga, cuidado, cuidado Aguanta, Oruga Lárgate Esté libre Sigue ahí, ¿eh? Sí ¿Dónde están estos mortales? Está la... ¿Tienes bolas, Azami? ¿Tienes bolas? Sí, sí Pégale, pégale, pégale Ya está, ya está No hace falta ¿Dónde está? Está en la ventana Eliminado Buenas, chicos ¡Eh, qué bueno! Eliminado, ¿sabes? Aquí está Tengo Clemons ¿Dónde hace falta? Dios, qué buena ha sido esa ¡Oh, magia! Bueno, espera Aguanta, aguanta, aguanta No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Quédate quieto Quédate quieto, ¿vale? Tengo aquí por mí Vale ¿Quién lleva el Sedax? Puedes plantar cuando quieras, seis Tengo uno por abajo Cuidado con C4 Hay dos en punto ¿Y todo el llave? En el primero, en el segundo Hay tres en punto El Oris también Aquí abajo tengo uno Puedes cruzar y ponerte a la derecha Justo pegado a la... En montaña Ahí, ahí, ahí Perfecto, ahí perfecto Aguántate, aguántate, aguántate Plantate, Ace ¿Planto yo? Sí De Q1 De atrás, de Monty Echa para atrás, si no, un poquito En el hueco Vale, bien Otro conmigo, aquí abajo Solo uno en punto Vale, ya está Aguántate ahí, quédate ahí quieto Mi vuelta, ahí está bien Está aquí conmigo Vale, pues ya está Ese es vuestro, chicos Lo mato con la... Bueno, chicos Bueno, chicos Dile a ese viewer Lo del carro Dile, dile Dile, dile Explícaselo Dile, dile, cabrón Mira cómo se tira Y se lo carga al viewer Y le coge al vehicle Y dice Me comes los pujones, cabrón Vuelvo a decir Que soy plata Y sweat Más Y Y Q uk Más Y Más T A S Y 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 ¡Suscríbete!